Pa' compartirlo contigo mujer, toda la vida buscándola Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa, que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal, porque tienen envidia Mira a los mamás, como beben tequila Nací pa' cantar, pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, suel iPhone modo avión No aviso y ya se marchó Vuelvete loca